¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a los Davey News. Y pues nosotros somos los Davey News. Es un canal sobre noticias y datos muy interesantes de diferentes temas. Subimos varios videos a la semana, así que te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales. Para no perderte de todo nuestro contenido. Ayúdanos para seguir creciendo en esta comunidad.